Música Yendo de Tula a Humá, me encontré con un ranchero, Iba en su cuaco retinco, todo vestido de cuero, Le pregunté pa' dónde iba, y haciéndose el reto son, Voy pa' Victoria, me dijo a darle vueltas a mi amor, Voy pa' Victoria, me dijo a darle vueltas a mi amor, Que rechula es mi morena, cuando la llevo a pasear, Muy pronto los nazareños, el milenso no va a matar, Y al ingresé fue cantando, por el filo de la ciudad, Ya listando aquí, hasta mañana, los caballos, Están llegando, aquí con los caballos, Y si alguno no le cuadra, Que me lo venga a alegar, Ay, que el cuero de mi tierra nunca se sabe bajar, Y al aire se fue cantar, Por el filo de la ciudad, Y al aire se fue cantar, Y a la terNera, Y al aire se fue cantando, Tamaulipas es mi tierra, Para el que, Lo van le dudando, Y si alguno no le manda, Y si alguno no le cumple, Que me lo venga a alegar, que el cuero de muero, Es mi cara nunca se sabe a veces cuando filmaba. Yo dije gracias a mi curación Nunca se sabe rajar Que el cuerudo de mi tierra Nunca se sabe rajar Viene la comida allá, miren, miren Buenas noches, buenas noches señores Buenas noches, buenas noches Para comer, cariño Y aquí agradecemos nuevamente a mi comparito que cuatro años ha estado presente Camilo Siempre presente aquí en lo que es, en los mejores eventos, en la cabalgata, la ruta del Perú Comparito muchas gracias, ahora que trajo compadre ahí en la comida? Ah, pues ahí les trajimos un cabrito, dos cabritos para que cenara la racita que viene de fuera Se ha hecho un taquito para vendarles un taquito aquí de parte del servidor Muchas gracias, otra vez nuevamente por la hospitalidad Y listo, para la mañana a las siete en la casa para menudo y a las ocho hay que arrancarnos Y arre porque nos alcanza Arre compadito y nuevamente ahí agradecemos porque él fue el primero que sacó el estandarte de lo que fue la cabalgata Y fueron pues de cabra ese no? Si De cabra fue el primero que salió Y bueno esta también ya van varios estandartes Este es el cuarto Y bueno pues fue gracias a mi compadre Camilo que bueno eso siempre se va a agradecer En esta cuarta cabalgata nos vamos a ir recorriendo a toda la gente que ha portado así en cierta forma desde el principio hasta ahorita Y que sigue la cabalgata Y pues bueno invitando para el año que viene Y la raza que ahora si que estamos aquí en la Quinta San Jorge En lo que es aquí en Tula, Tamaulipas Y Dios los bendiga mucho y arre por lo que gracias Dicen que a alguien le tenía que tocar la cabeza del cabrito Aquí andamos hombre Mira compadre a ver No te vas a malpasar compadre Si Jajaja A ver Yendo de tu laja humad Me encontré con un antelito Iba en su cuaco retinto Todo vencido de tu herida Le pregunté pa donde iba Y haciéndose el reto Listo médico Ya nos vamos Hola buenos días Vamos a iniciar en estos momentos la cabalgata Ya estamos preparando los caballos Mira el desayuno Y terminando el desayuno Arrancamos con esta tan esperada cabalgata Buena suerte amigos Y vamos a echarle ganas Arre rosa Cuando la llevo a pasar Muy pronto nos casaré En mi lindo Tamaulipas Y al resejo de Tamaulipas Por el filo de la ciudad Tamaulipas es mi fiel Hola buenos días Hoy es el primer día de la cabalgata Empezamos aquí en Tula Estamos echando un almuerzo aquí con Camilo Nos lo brindaron la gente de aquí de Tula Vamos a recorrer aquí la ciudad En algunos lugares emblemáticos Y vamos a salir rumbo a Ocampo Para desviarnos en el ejido 5 de mayo Y subir a la sierra Debemos terminar hoy en la tarde En el llano de Azúa Arrededor de las 5 o 6 de la tarde Entonces vamos a disfrutar el día de hoy Está muy agradable Está nublado Aquí hay lloviznal Está fresco Pero está muy bonito para cabalgar Vamos a echarle ganas el día de hoy Un agradecimiento muy especial para restaurantes y pueblitos que nos echó la mano muy bien Con el desayuno del día de hoy Con el almuerzo Que es un menudo que lo estamos disfrutando el día de hoy Con este friecito Quiera estar con el apoyo como siempre A parte de ustedes Y lo estamos disfrutando bastante Sí, bueno Buenos días Aquí estamos preparando el café A la gente que viene a caballo De los diferentes lugares Para empezar la ruta De el Cuerudo Tamaulímpico Por cierto Un saludo a todos Una bienvenida a todos los cabalgantes que vienen por ahí de fuera A los locales también igualmente Gracias por acompañarnos Y a ver que nos alcanza Buenos días Bienvenidos todos los amigos Cabalgantes de las diferentes regiones y partes De los municipios de Tula Y la región de Jaumea De Palvillas Bustamante Matamoros Padilla Jiménez Todos Para no omitir a alguien especial Bienvenidos Como siempre Tula lo recibe con los brazos abiertos En esta gran camaradería Cabalgando entre hermanos En esta ruta del Cuerudo Que ya es la cuarta edición Y con mucho gusto Estamos aquí acompañándonos Y abre porque nos alcanza Bienvenidos sean todos Aquí estamos en la casa de Camilo García ¿Qué tal mi mezqui? ¿Cómo está el menudito? ¿De mi pueblito? ¿Qué tal mi mezqui? Especial para empezar el día Ah bueno ¿El Conta que no puede faltar? ¿Listo? Listo bueno Desde aquí estaba también Los compaditos de Acá Familia Bernal Ah ya no podía hablar Familia Bernal Cruz Bernal Cruz No me voy a caer al charco ahí ¿Qué tal compadito? ¿Cómo estamos? Aquí mira Listo Arreglándonos Bien padre Para empezar Esa buena cabalgata Andile pues Pues aquí estamos Ahora sí Desde la casa de Camilo García Ahí miren nomás Nada más porque no hace calor Si nos aventamos a la alberca Viva en su cuaco Corre tiempo Todo vestido de cuero Les pregunté ¿Para dónde ibas? Y haciéndose el reto En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Hoy te levantaste Hoy abriste tus ojos Hoy tienes un nuevo amanecer Da gracia a Dios No importando No importando Cómo te hayas levantado No importando Cómo te sientas Tienes vida Te levantas Hoy día Es que tenemos Andamos con la vida Con lo que somos Con lo que tenemos Lo peor de la vida No es la muerte Lo peor de la vida Es que Teniendo oportunidades Como estas No seamos felices Que teniendo a nuestra familia Que teniendo A nuestra vida Como es No vivamos No dejemos vivir Eso es lo peor de la vida Lo peor A veces dice uno Que No importa lo que dure A veces queremos Durar 50 años 100 años Qué sé yo Pero para qué sirven Los años Si no los disfruten Así sean 10 Sean 15 Pero bien vividos Lo bailado Y lo cabalgado Que no lo quita Así que hay que darle Con toda la actitud Verdad Y es un placer Estar aquí con ustedes Un placer De De bendecir Esta cabalgasta Del Perú De esta bolita Esta cabalgasta Más que nada Es abrir Abrir amistades Un caballo Solo de verlo Se ve la belleza La hermosura La firmeza La seguridad Y la confianza Pues todo eso Compartan ustedes también Con seguridad Con confianza Sobre todo Su actitud Hoy Hoy déjense llevar Por la vida Verdad que es algo Muy hermoso A veces No importa Los problemas Lo importante Es de que Que tengas Miles y miles De problemas Pero si crees En Jesús Jamás serán vencidos Guerras mal Guerras bien Jamás serán vencidos Por la bendición De Dios Todopoderoso Dios Ondadoso Y misericordioso Que con el velo De la Santísima Trinidad Seamos cubiertos Ni presos Ni cautivos Que por nuestros enemigos Que teniendo ojo No nos vean Que teniendo manos Nos agarren Que teniendo pies Nos alcancen En fin Que nadie tenga poder Sobre esta cabalgata Ni la enfermedad Ni el egoísmo Ni la soberbia Ni las envidias Solo tú Señor Que moriste Pero resistaste Derrama tu santa bendición Y enséñanos a amar Como tú amas Enséñanos a ser feliz Como tú eres feliz Bendice Señor Derrama tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Dios todo poderes Bendice ¿Sale humo? ¿Quién le llegó? Sí Hasta el alma Hasta el alma Dice el nombre Dice Para que crezca también El pelo Dice Padre Padre Está bueno amigo No le vas a echar Porque le eché agua bendita Nada de pelo Pero la barra Dice Es que se descubrió el agua Dice Es el padre Que también está Hueso el pelo Que crece Un galengo Es un galengo Buena ¿Y tenés que haber? Sí Sí ¿Él está bien? Como ustedes Acá debemos Coloca Me la foto 역 Cathy ¿Y alguien ¡Gracias! Y haciéndose en retazón Voy pa' Victoria Me dijo a darle vueltas a mi amor Voy pa' Victoria me dijo a darle vueltas a mi amor Que rechula es mi morena cuando la llevo a vaciar Muy pronto nos casaremos en mi lindo Tamatá Y alegre se fue cantar por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra para el que lo han de dudar Y si alguno no le cuadra que me lo venga a alegar Que el cuervo de mi tierra nunca se sabe ragar Listo comporito A darle vueltas a la sierra Cuadra los camarones A ver voltea ahí el de este compre Estandarte Ahí esta A darle profe desde México profe Se dejo venir Segundo año profe Segundo año participando aquí con ustedes Y ahorita le damos para el filo Vamos a acompañarnos hasta el 16 Ah bueno ya dijo como el año pasado Si como el año pasado Ahorita le damos para allá Aquí saliendo de Tula Ahora si que Se dejo ya los caballos Y saludos a su hermana María Méndez Macal en Texas Esta Macal en Texas Le mandamos un saludo De acá anda su carnal Mire nomas Como esta compadito No un besa de que No vamos a salir para arriba Una gordita Una gordita Una gordita Que paso sinceramente Me debe de haber llegado desde antier Y ahorita pues no se que paso sinceramente Como esta de fuera Pues yo llevo hasta el domingo Para solucionar todo Ya el lunes Espera pero pues no se han recorteo con lana ni nada Fíjense ¿Rifaron la cuera? Que alegre se fue cantando Por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra Para el que lo han de dudar Para el que lo han de dudar Ahí esta Llegamos La cameta por delante Si Aventamos la cameta por delante Si Abrese 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 Comparito Primera vez en la cameta Comparito Bien Bien que andamos con así que dándole todos los gafes del oficio estamos un percance pero no pasa nada ya era presente por primera vez compadito es lo que pasa son cosas que es parte que no traemos prisa aquí es llegar y bueno compadre pues ahora sí que lo grabé con el celular pero con la cámara no la gente que le gustan los caballos son cosas que pasan así pasan deporte pero el asunto es convivir exactamente el compañerismo que hay aquí es puro llera presente y aquí andamos cuarta cabalgata la ruta del cuarudo y le vamos dando y si alguno no le doy que me lo venga a alejar Tamaulipas es mi tierra para el que lo ande a dudar y si alguno no le cuadra que me lo venga a alejar que el cuarudo de mi tierra nunca se sabe agradar que alegre se fue cantando por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra para el que lo ande a dudar y si alguno no le cuadra que me lo venga a alejar que el cuarudo de mi tierra nunca se sabe agradar que el cuarudo de mi tierra nunca se sabe agradar que el cuarudo de mi tierra no se sabe que el cuarudo de mi tierra no se sabe como va oiga? todo bien? todo bien? eso que bueno mire viene engalanando usted ahora si que esta cabalgata ya saben todo bastante tramo siempre cabalga? pues poquito pero ahora si que por primera vez me invitaron como se llama usted oiga? Chayito, Chayito de Jamoa de Tamaulipas andele aqui en la cabalgata la ruta del cuerudo mire nomas chayito y le quiera para que sigan los muchachos para que le den por aquel lado andele dios la bendiga mucho oiga si no es mucha imprudencia si me puede que edad tiene usted? 71 años 71 años ahora si que engalanando esta cabalgata usted mire que bonito se va yo le voy a tomar una foto con este 71 años y cabalgando y ya llegamos aqui y ahorita le seguimos todavia andele pues dios la bendiga mucho saludos y arre porque se alcanza mire nomas eh 71 años doña Chayito cabalgando aqui en la cuarta cabalgata la ruta del cuerudo y ya llegamos a esta en las trailas me costo venir corriendo hasta que la alcance y ya llegamos a esta en las trailas ya llegamos a esta en las trailas del maquot el comparito ahora familias y fuentes y no se puede hacer que el pibinante se olvidó y el estado de un buenísimo 1, 2, 3, vamos 1, 2, 3, vamos y esto y esto y esto y luego mira ay papá ay papá como están amigos felices y caballos pues bueno hoy nos tocó estar aquí hoy comimos por acá lo que fue en el ejido 16 de septiembre por acá de lo que es Tula, Tamaulipas allá en lo alto de la sierra como ven está todo serenado estamos entre las nubes y pues bueno muy contentos de estar por acá que me quieran comer ahí un plato y muy contentos de estar por acá y bueno aquí acampamos aquí un ratito nada más para lo que fue la comida agradeciendo por ahí la señora que nos dio por ahí en la primera cabalgata por ahí comimos con ella y hoy nos dio también por ahí lo que fue un huevito con chile en salsa de tomate ahí y unos fijolitos así negros en la olla y muy agradecidos y pues aquí lo que es aquí todo esto pues ahora sí que muy bonito como ven está mesqui ven acá médico pomón este sigue comiendo médico deja la chuleta pues aquí estamos aquí el 16 de septiembre de septiembre y pues bueno contentos de estar por acá cuarta cabalgata el otro el cuerudo y pues bueno agradeciendo a la gente que nos acompañó mucha gente que nos unió aquí en tula y este aquí en el 16 de septiembre siempre nos han abanchado a la mano inclusive ya ahorita hicimos compromisos para el próximo año nos van a echar la mano con la comida por aquí entonces es gente que le gusta los eventos las actividades y vinieron aquí ahorita a ayudarnos y apoyarnos entonces nos viene agradecidos con ellos al igual que con toda la gente que nos ha estado echando la mano con el Camilo le he mandado un saludo a mi compadre Camilo y a toda la gente de tula y médico siga comiendo médico estamos siguiendo con las chuletitas este nombre pues gracias a Dios tula lo que es parte de tula y el recorrido que salimos desde Victoria a tula ya recorrimos la sierra lo que es el filo de la sierra estamos aquí en un punto intermedio de lo que es este el punto de tula a lo que de palmillas y lo que fue tula pues gracias a Dios todo bien saldo blanco ahorita vamos a continuar para entrar a lo que es palmillas y sabemos que en palmillas la gente siempre nos ha recibido con mucho cariño con el apoyo de siempre entonces sabemos que vamos a un lugar donde nos van a estar recibiendo nos van a estar esperando bien y el día de mañana los esperamos a la cabalgata al arranque de la cabalgata lo que es el tramo de palmillas así es se lleno de azúa a palmillas 8 y media de la mañana alrededor del mediodía y nos vamos a mover al sotol de Jaumave alrededor de las 2 de la tarde hasta las 5 y 5 y media de la tarde vamos a terminar en las adelitas y este pues tenemos todavía un programa para mañana y para pasado entonces ahí vamos vamos bien todo bien es el primer día y nos agarró la agüita pero mira bien agradable Dios lo bendiga mucho y arreglo y a poco no dijeron que no lo lograría y a poco no tiraron pedradas esos días soy como catarino me curo con saliva las balas que me tiren no me quitan la vida seguimos en el ruedo luchando día con día si todavía no estamos donde dije algún día seguimos el camino por nada se desvía y ahí sigan insistiendo que ando como quería y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando porque las envidias se van asomando si vas avanzando y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando nacimos pa' fracasar y ahí sigan insistiendo y este es su compa Zeta Marquez Junior oiga no me espantan el sueño pa' que vayan sabiendo que murió el quemado un dicho fue diciendo siempre senten de frente el toro es por los cuernos yo seguiré en lo mío no se anden confundiendo y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando porque las envidias se van asomando si vas avanzando y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando nacimos pa' fracasar ¡Nomás tres segundas! ¡Nomás tres segundas! ¡Madre mía salada! ¡Gracias! 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 Acá estamos nuevamente. Bueno, ahora sí que ya estamos acá en Llana Azúa, aquí llegamos, gracias a Dios no nos tocó tan frío como pensábamos que iba a estar bueno el frío, pero bueno, gracias a Dios que está agradable, está pasable. Y pues ahora sí agradeciendo nuevamente por allá a los que están en Estados Unidos, al comparito, principalmente a don Rodolfo Cifuentes, a don Carmero Cifuentes, a su hermano Eliazar Cifuentes, Alfredo Villanueva que también es de Llana Azúa, también es de aquí, Damian Martínez que es del 16 de septiembre que por ahí también nos echamos un taco hace rato. Y a las de aquí también, y familia, bueno Cifuentes en general, aquí a don Nico, a don Martín, por las atenciones, a las ciudades que hicieron la comida que por ahí, están de aquel lado, no se le pareían tantito, están de aquel lado. Están de ahí, hasta el fondo, hasta el fondo, que hicieron la comida bien rica, a don Saúl Camacho, que es allá de San Rafael de los Camachos, y pues agradecerles nuevamente esta hospitalidad que nos dieron por aquí, en Llano de Azúa, el primer día de cabalgata, lo que fue de Tula, hasta acá, hasta Llano de Azúa, primer día de cabalgata, la cuarta cabalgata, la cuarta cabalgata, la cuarta al cuerudo, un médico. Pues una edición más, que viene siendo la cuarta, el cuarto año consecutivo, y pues es la primera jornada de lo que es el evento, lo que es la cabalgata, o la tradición que en un momento dado se quiere realizar, o que se quede ahí como tradición, es la primera jornada, la de Tula, aquí a Llano de Azúa, y mañana, pues concretamos lo que es, este, Famillas, terminando en la cabecera municipal, y comenzamos lo que es Jaumave, primeramente Dios, y pues agradecerle a Nico, aquí, ha sido una ambición el año pasado, este año, y gracias por la hospitalidad, y por el, por la comida, y por las bebidas, por todo, por lo que agradecemos a las señoras, también, este, y esperemos que el próximo año, pues sea igual, o, o un poquito mejor, este, el evento, donde tenga un, 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 un enfoque mayor, primeramente Dios. Bueno, nada más, eh, recalcarle lo del día de mañana, mañana, arrancamos aquí alrededor de las ocho y media, nueve de la mañana, después de, de, de almorzar, nos vamos a cabalgar de aquí, del Llano de Azúa, hasta, Palmillas, eh, y de ahí, subimos los caballos, y nos vamos al Sotol, en Jaumave, para recorrer el pueblo, y llegar por ahí en la tarde a, 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 comar los caballos en, en las Adelitas, y ya en la noche tenemos la, la cena, con un poquito de música, para, para, rematar el día de mañana, y ya, eh, el domingo, nos vamos al, al Huizachal, para subir al, al, lo que es Antas Cumbres, y, y irnos a Tamatán, entonces, ya tenemos dos días, de, de jornadas, por hacer, entonces, ahorita tenemos alto blanco, todo muy bien, gracias a Dios, este, batallamos con un vehículo por ahí, nada más, pero, ahí nos fuimos apoyando, para, para salir adelante, y aquí estamos. Y, bueno, nuevamente agradeciendo a las familias y fuentes, en general, también por ahí, este, a, a, a Rancho María, ¿es lo mencioné? ¿No? Sí, lo mencioné. No, ¿verdad? A Rancho María, que se está pasando, a Don Víctor y a Don Pedro, eh, que por ahí mañana, si también ellos nos van a dar por ahí, lo que es el almuerzo, el, el, perdón, el menudo, bueno, el almuerzo, y, este, nuevamente, único, muchas gracias, que están aquí ustedes, y, Don Martín, también agradeciendo, saludando a, 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 a la presidenta, a la alcaldesa, que, bueno, por ahí, este, también, este, quiero ser partícipe con su esposo, este, ¿su esposo se llama? Don Jorge Monita, Don Jorge Monita, y, pues, bueno, este, ahí nos van a esperar tantito, va a ser para el año que viene, ahí sí nos vamos a echar el banquetazo por ahí en Palmillas, ahí sí nos vamos a aceptar, ahí les agradecemos, y a toda la gente que por ahí colabora, y, principalmente, esta, este, familia que los siga bendiciendo, porque aquí no nos dan poquita comida, que nos dan harta comida, no, bien llenos para, para ir así, muchas gracias, que nosotros bendiga mucho, y, pues, bueno, pues, aquí es la cuarta edición, la cabalgata, la ruta del cuervo, ¿si querías comentar algo? Pues, como siempre, aquí esperándolos en su humilde casa, va, este, atendiendo, y las instrucciones de nuestros hermanos, que están en el otro lado, mi hermano Carmelo, Rodolfo Eleazar, también de mis primos, eh, Víctor y Pablo A, y, y, bueno, la instrucción es atenderlos, como el, el año pasado, este año, y si Dios quiere, el, el, el año, en la, que sea la, la quinta cabalgata, aquí lo, aquí lo vamos a estar, eh, esperando, para atenderlos, como, 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 nos gusta hacerlo aquí en el Llano de Azúa, harto a comer, a llenar, cafecito y todo, muchas gracias, pues, Diosito los bendiga mucho, y a las cocineras, pues, muchas gracias, que están por allá, están por acá, voy a tomar la foto, gracias a las cocineras, también, a Lluví, de Envíquez, que por allá hace poco cumpleaños, también, bien, este, bueno, pues, muchas bendiciones, y, don Martín, si quisiste decir algo. No, pues, sí, igual, de la misma manera, este, pues, queremos, este, igual, y seguimos apoyando, y que se sientan, este, como en casa, que sientan el cobijo de, 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 aquí, de nosotros, eh, la confianza de pasar aquí, y, pues, ser atendidos, y agradecer, este, a todos los que están en Estados Unidos, que nos apoyan para, para organizar esto, y decirles, también, que muchas gracias, y que, ojalá, y el próximo año, sigamos haciendo esto, y que sea, un poco mejor. Muchas gracias, muchas bendiciones, y ahí nos vemos, próximo, el próximo año, para comenzar mañana a cabalgar, y el próximo año, aquí, nos vamos a ver. Dios los bendiga mucho, y a las reciclas cansan. Aquí, al estándonos, para el día de mañana, cuadra del arroyo, para acompañar a la cuarta, cuarta cabalgata, eh, el cuerudo. Agárrenla que nos alcanza. Yendo de Tula a Humane, me encontré con un ranchero, iba en su cuaco retinco, todo vestido de cuero, le pregunté, pa' dónde iba, y haciéndose el retoso. Voy pa' Victoria, me dijo, a darle vueltas a tu amor. Voy pa' Victoria, me dijo, a darle vueltas a mi amor. Que rechula es mi morena, cuando la llevo a pasear.